Hola a todos, soy Pau Valercio y hoy les traigo una rutina de abdominales, 5 minutos sin parar. ¿Se animás? Andamos con el piso, boca arriba, alinea, piecito, cadera, hombros, abro pecho y hacia arriba, simple, subo y bajo. Ahí va, bien, lo más importante, la respiración, exhalo arriba y nalo abajo, exhalo, contrae, desde bien arriba hasta bien abajo y acordate, exhalo, subo, ahí va, seguida, seguida, dos más y atención, tres cortitas arriba, tres, dos, mantén. Tengo aflojo, anda soplando, anda exhalando, recupera, tres, dos, ahí va, y acordate, mira hacia arriba o entre las rodillas, ¿vale? Bien, bien, escucha, combinación, rodillas al pecho, pies arriba, camino en barzo, bajo pies, bajo piernas, esa, cuatro, tres, dos, si querés sumar un poquito más de intensidad, un poquito nada más. Cuando bajas, manténlo en el aire, ¿eh? Se toma, te va, cuatro, tres, aire, respira, seguime, 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 bien. Si esto es demasiado intenso, si esto es demasiado intenso, podés mantenernos abajo, si esto es demasiado intenso, podés quedarte arriba, si esto sigue siendo intenso, quedate abajo, puja y la vuelta, desafiate, dale, 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 dale. Ey, mira, quédate acá y haces todas cortitas, aguanta, sé que duele, sé que duele, sé que duele. Che, acordate, exhalo, 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 siga, 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 siga. ¿Y te acordás que te dije que no tenía pausa? Pasas a la mitad, cuatro, tres, mirá, manos a la cola, bajo la pierna, bajo la otra, subo la pierna, subo la otra, una más, una más. Che, haz algo de vuelta, pero mirá, con las piernas arriba, repito, esto es un nivel de intensidad, si querés volver, cuesta mucho, bajo las piernas, y sigo, sí, sigo, sigo, son nada más que cinco minutos, dale. Últimas, últimas, tres, dos, son tres cortitas con la rival, tres, dos, vamos, 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 las piernas sin cruzar, dale, así haces pura fuerza con el abdomen. Bueno, no es para tanto, dale. Te queda una. Escucha, te lo cambio. Obligo, a un lado y me quedo. Cámbialo. Vuelvo a las opciones. Opción uno. Opción dos. Opción dos. Opción tres. Opción tres. Dale, vos podés. Si podés, subilas. Aguantalas. Apoyé el codo. Aire. ¿Sí? Acelera, dale, dale. Dale, dale, vos podés. Buscále la vuelta, buscále la vuelta. Y siempre mantén la respiración. Y no me exhalo, y no me exhalo. A por otras opciones. Júgatela, júgatela. Ya se acaba. Los últimos segundos. Manténete arriba. Y contaste a treinta y seis. Dale. 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 Uh. Sin ablocar. Sin ablocar. Sin ablocar. Sin ablocar. Está en la mitad. Dale. Dale. Ah. Siga, 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 siga. Uh. Aflojada. Uh. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Síganme en las redes y en el canal para más rutinas. Nos vemos en la próxima. No, 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 no Gracias.